¡Suscríbete al canal! Con lluvia de mayo me quiero mojar Voy a correr como el lobo en la noche Pretendo sentir toda tu inmensidad Me guía la luz de un rayo de luna La clara del alba al amanecer Me llena de vida toda la hermosura De esta tierra verde que aprendo a querer Quiero saltar de la rama de un roble Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravora que viene del mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!